¡Gracias! 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 Gracias. Ahora lo vamos a cantar, mis hermanos. Si les quiere escuchar la voz de ustedes, mis hermanos, ¿saben? Yo sé que todos de nosotros sabemos este alabanza, mis hermanos. Ninguna de ustedes no pueden hablar. Todos sabemos hablar, así que vamos a adorar a Dios en esta gran fiesta que Dios ha realizado en este lugar, mis hermanos. Diciendo, y es de la gente que alaba al Señor, y es de la gente que tiene que alabar al Señor. Y es de la gente que alaba al Señor. Y es de la gente. Y es de la gente. Manos arriba, las manos abajo. Y es de la gente que alaba al Señor. Y es de la gente que alaba al Señor. Y es de la gente que alaba al Señor. Y es de la gente que alaba al Señor. Manos arriba, manos abajo, moviéndome la arroa, manos arriba, manos abajo, moviéndome la arroa. Manos arriba, así los cantamos, hermanos. Manos arriba, manos abajo, moviéndome la arroa. Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos abajo, moviéndome la arroa. Música A su nombre Que linda es Paz Cantamos a Dios mis hermanos